Salimos del hood, salimos de la zona Todos esos lorios que me la coman No me importan esa persona Todas esas bichis me dicen hola Me dicen hola, todas esas bobas Todo el día tu baby man rola Todo el día tu baby man Estamos encima en la wave, ok Tranqui, tranquilo every day Estamos so clean, so fresh El 23 on my neck No le tiro a nadie con mi Yo soy mi propio enemy Que pasa, sabe de mi No sabe nada de mi No sabe si soy feliz Yo solo quiero estar with Pero me contradigo Porque quiero llegar a la cima Ser el orgullo mío, babe Wow, estoy en la mía Baby for real, no hipocresía Mi filosofía Es vivir mi vida No me digan nada No me, no me, no me digan nada No me digan nada No me, no me, no me digan Pensando en la paca Pensando en lo verde Pensando en los sueños Que tenía después que Ahora no me hable Sin tener un cheque Ahora no me, no me, no me hable No me, no me digan nada de mi No me digan nada de mi No me digan nada de mi